Sí, la verdad que es una obra pequeña, pero de gran significación para recuperar el Jardín Botánico, una iniciativa que la inició el Intendente de la Ciudad Joaquín Losadas, nos pidió el acompañamiento y como siempre colaboramos, también antes entregamos acá al lado las hectáreas con el Centro de Investigación, todo eso ya fue entregado, también hemos colaborado con tractores, desmalezadoras, un montón de cuestiones, y este es el broche final como para que este espacio muy lindo que tiene nuestra ciudad, que definitivamente terminaron. ¿Alguna otra reforma que se realizaron aquí en el lugar? No, básicamente lo que manifesté recién, lo más importante es el Centro de Investigación, que también se hizo un convenio con la UNAM, y esto, que a partir de ahora va a empezar a tener todos los habitantes de la ciudad, de la provincia, que quieran visitar, un centro de interpretación donde se puede explicar lo que hay acá en este Jardín Botánico, que tantos años de historia tiene en nuestra ciudad. ¿Y la mayor calidad del lugar? Sí, por supuesto, lo pone en valor, algo hace muchísimos años se hacían inversiones acá y bueno, esta gestión de losada y la EBI en conjunto lo pudimos llevar adelante. La verdad que hoy vamos a inaugurar una obra que fue pensada en el municipio y pudimos llevarla adelante gracias a la Antigua Nacional de Asiretá, que es el centro de interpretación, la puerta de ingreso para lo que va a ser el Jardín Botánico. Asiretá hizo la obra, nosotros hemos puesto el equipamiento y con esto venimos a complementar, es un trabajo que se viene desarrollando desde la sesión por parte de Asiretá de todo lo que es el predio nuevo, el Jardín Botánico, que es el que está enfrente al barrio Santa Rosa y a partir de ese momento se constituyó una unidad de gestión del Jardín Botánico, que es una unidad de gestión donde está el municipio de la ciudad de Posadas, donde está la Universidad Nacional de Misiones, la Antigua Nacional de Asiretá y los vecinos del barrio Kennedy, que son barrios que están acá y que forman parte de este sueño que para mí es el Jardín Botánico, que es un lugar bellísimo. Bueno, la verdad que este centro de interpretación nos permite a nosotros tener un primer espacio de recepción a todos los que van a venir a visitar y a recorrer a un Jardín Botánico que en su casco histórico le hicimos las intervenciones para recuperar parte de su flora que tenía, hemos hecho también intervención para tener los senderos, se están finalizando los baños públicos que también estamos construyendo y la recuperación de todo el predio porque la verdad que es un lugar que los posadeños necesitábamos recuperarlo. ¿Es una mayor calidad para los visitantes? Es una mayor calidad y este espacio la verdad que es un espacio que cumple esa idea y esa fantasía que teníamos de tener un muy buen lugar para recibir a todos aquellos que nos visitan. Tenemos muchas visitas de escuelas permanentemente porque bueno, obviamente vuelven a visitar al Jardín Botánico después de esta puesta en valor y este espacio nos permite que hoy ese ingreso, ese primer encuentro sea mucho más amigable y que tenga los confort y pueda brindar los servicios que queríamos.